Bueno, se fue de una pieza que la hice una vez enamorado de una muchacha de los lados de Kimi Chagua, me enamoré en un baile, por eso se dice que el chupaflor coge el aroma en el aire y yo he cogido un amor lo más sencillo en un baile, a eso se refiere la canción. A eso se refiere la canción y la grabó, ¿se acuerda más o menos en qué época la grabó? La grabé en el año 50. Maestro, hay una inquietud que tengo para usted y es la siguiente, hemos presentado que su estilo ha sido un tanto estático, conservador y a pesar de eso no ha perdido vigencia, se mantiene en actualidad, ¿a qué cree usted que se debe a eso? Rafa, porque yo prácticamente soy un forclorista, yo debo sostenerme en mi estilo, en mi costumbre, en mi forclor, que haya evolucionado el acondión, está bien, la juventud tiene derecho a eso, a evolucionar porque todos hemos evolucionado, porque nosotros que a pesar de que yo, y que soy el más antiguo, yo también evolucioné, porque yo no soy igual a los viejos, yo también evolucioné, claro que yo evolucioné en las reglas de ellos, sin perder la línea de ellos, ahora se evoluciona y se ha perdido esa línea, pero eso todo está muy bien hecho, a mí no me cae mal, porque ustedes tienen que vivir su vida, su juventud, su época, no vivir la época mía, por eso no creo que sea malo la evolución, la evolución está mal, si yo la hago, pero ustedes no. ¿Qué opinión le merecen las interpretaciones que le hacen entonces los grupos nuevos de sus obras? Hay unos tal como Orizoñate, muy buenas, Silvio Bristo, enorme, porque Silvio me ha grabado como tres o cuatro piezas, que yo creo que yo no las grabo mejor que él. ¿Mejor que él? No. Bueno, maestro, aprovechemos su presencia aquí en nuestro programa para nombrar los jurados, además usted es un jurado vitalicio dentro de la música vallenata, ¿qué persona más autorizada para dar un concepto que usted? Entonces, opíneme de la gente joven, ¿qué persona le merece inmigración? De Emiliano, de Pange, de los reyes vallenatos más jóvenes. ¿De la nueva promoción? Son muy buenos, sobre todo el Pange es un gran músico, oye, Emiliano no hay que hablar porque usted sabe que Emiliano tiene su dinastía. Sí, sí, claro. Pero yo ya eso no, pero sin ofender a los demás, para mí hay dos muchachos que son muy buenos. Se llama el Pange y el hijo de Miguel López. ¿Qué consejo les daría a usted para bien en nuestra música? Que sigan adelante. Maestro, ¿usted se considera mejor intérprete que compositor o viceversa? Me creo lo mismo, medio medio, ni bueno ni malo en ambas cosas. Molesta la pregunta además, ¿no? Bueno, maestro, yo hasta donde tenga entendido hay en la familia Durán una dinastía, una dinastía de acordeoneros y hasta el momento, dentro de la generación mía, hay un gran compositor, un sobrino suyo, Luis Durán, en Corcia. Entonces, la pregunta es, ¿quién cree usted, es decir, quién es la persona que inició la dinastía de los Durán? Debe ser mi abuelo. ¿Su abuelo tocaba acordeón? Mi abuelo tocaba acordeón, mi papá tocaba acordeón, un tío tocaba acordeón, después tocó el hermano mayor de nosotros, después tocó Náfer y yo fui al último. ¿A usted es el último? Yo fui al último que aprendí a tocar. Sí, ignorábamos eso, así que, es decir, con la venia que nos merece Náfer, el último es quien tomó el liderazgo de la familia. Eso le he dicho yo a él. Tú eres un gran acordeonista y eres el acordeonista, pero el famoso soy yo. ¿Cuántas canciones ha grabado Alejandro Durán? Rafa, yo he grabado 125 LP. Caramba. Que en los 125 haya grabado 30 genos, el resto es mío. Puras creaciones suyas. Puras creaciones mías. Maestro, retrocedamos un poquitico y digamos que, así como usted hace parte de la nómina de los compositores que ahora sustentan la música vallenata, en la época en que usted era intérprete solamente, había, debió haber un grupo de autores que lo mantenían, que le sustentaban con las canciones. ¿Quiénes eran esas personas? Rafa, yo toda la vida he sido intérprete. Este ha sido compositor, no intérprete. Yo he grabado ajeno porque me lo pide el tipo o porque la pieza me gusta, pero no porque necesitaba de que otro me diera para yo hacerlo. Y bueno, la salvedad además, ¿no? Oye. Pero hay piezas que a mí me agradan y hay compositores que yo me acoplo a la composición de él, como Julio Arazo, es un tipo casi como mi estilo. Sí, un gran compositor. Entonces, las piezas de Julio Arazo yo las cogía y las sacaba a flote, pero era porque yo podía dominarlas. Por eso ahora hay mucho aire que yo no me meto con él porque están un poquito fuera de mi estilo. De su estilo. Entonces yo esa pieza no la puedo dominar, no es que no la pueda dominar, pero no le puedo dar la gracia que yo quiero darle. Bueno, maestro, hablemos un poquito de su tierra adoptiva. Yo tengo entendido que en Planeta Rica lo declararon hijo adoptivo, pero... También sé que usted es oriundo del paso, César. Entonces, ¿usted se siente del paso o del Planeta Rica? Soy el hombre de las tres sedes. Primeramente, soy maldaglenés de nacimiento, cesarense por decreto y cordobés de corazón. Se da una división. Hay quienes opinen que la música auténtica vallenata difiere un poquito de la sabanera y que realmente no tienen la misma esencia. Bueno, en fin. Usted es una persona que desempeña un papel ambivalente porque usted figura en las dos partes con la misma autoridad. ¿Qué opina usted de eso? Rafa, yo te digo que eso de que la música sabanera, que la música no sé qué, es distinta a la otra. Esto se llama regionalismo porque la escuela es una. Usted oye un sabanero, oye un vallenato, el uno quiere tocar como toca Poncho, como canta Poncho, el otro quiere tocar como toca Emilianito y es la misma cosa. Sí, sí. Oye, todo el estilo es igual. Que ellos por regionalismo ahora quieren decir a que ya este es de acá, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. A mí me nombraron jurado una vez del festival de Cincelejo. Llegué, oí los músicos. Entonces llamé a los señores organizadores, digo, quiero que me digan qué es lo que voy a calificar aquí porque yo no sé, porque ustedes me hablan de un sabanero que yo no entiendo y yo no he visto el sabanero. Yo estoy viendo un vallenato, una misma escuela. Todos los músicos quieren tocar igual a los otros, con el mismo estilo y ¿a dónde está el sabanero? Ustedes para sabanero tendrían a Genio Gil, Joaquín Betín, el que hizo la cumbia San Puesano. Ah, sí. Este es revolucionario. Cuatro tipos que tocan distinto y ellos no tienen para hacer un festival con cuatro tipos. Hace dos años se hizo un certamen en Valledupar diferente. Eran los 20 años del Festival Vallenato y se quiso hacer el Rey de Reyes, para lo cual estaba usted nominado en primera instancia. Era el hombre más favorito y compitió con alguno de sus colegas. Realmente el veredicto fue contradictorio, controvertido, en fin. ¿Qué tiene usted que decirnos de eso? Nada. Eso es propio de competencia. Hay que perder. Sí. Oye. Pero a mí prácticamente no me afectó eso en nada. Yo he perdido una tarima, pero no perdí mi pueblo, que era lo que me interesaba. Yo sigo con mi pueblo, yo no perdí nada. No olvido. No olvido.